¿Has sido culpa tuya? Me estaba viendo el rato y diciendo ¡Puérdelo de la calle! ¿La culpa es tuya, Eva? ¿Por qué llamar eso? Yo tengo la boca Bueno, por favor, que alguien grave Que esta canción se la dedicamos a nuestros amigos de Berlín A las mentaletes ¿A tu poder, Eva? No, 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 no Que salga de nada, ¿sabes? Allá de acá, vamos a tomar Adiós Eso de boca, de natural Porque es buena Que maldita Claro F добro Estabas Que maldita Nalo Qualla Música RIVILIÓN Quinta ¿Lo que despertaron conmigo? Ya antes Quinta No, claro Quinta No, ya No, ya Otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!